Música Cumplía las expectativas, digamos, nuestro objetivo era 10.000, llegamos a 10.000 personas. Tenemos Metropolitano lleno y bueno, la gente si quiere puede seguir comprando entradas, pero no hay más lugar, está repleto, la gente se comporta de una manera hermosa, está lleno de familias, no sé, el clima es un clima de fiesta, muy respetuoso, no sé qué decirte, estamos súper orgullosas de ser Rosarinas y de que la gente nos acompañe de esta manera. Pájaro, fuiste convocado y no podía faltar. Obvio, aquí estamos, poniendo el granito de arena. Y en mí voló una noche, me llama Willy Españolo y me dice, mirá, le dije sí, o sea, ni me lo pregunté, o sea, y bueno, entramos en la grilla los artistas, después me fui enterando quién empezó a meterse en la lista de artistas, hay un montón de grupos, la vela Puerca me dijeron que va a tocar, Cristian Amado, Fruto Delicioso ahora, Pablo que estuvo Granado, qué sé yo, todos los grupos que tocaron antes, León Gieco, Víctor Herrera, buenísimo que se pueda hacer esto y aparte la respuesta de la gente, ¿no? Está lleno, mortal. Se vive de una manera especial entendiendo que es tu ciudad por un motivo tan particular y triste. Sí, lo dije antes, se me fue un amigo y una prima, así que va para ellos también, voy a rendir mi pequeño homenaje ahora porque no están, así que tengo que cerrar el círculo, tengo que decir algo, algo voy a decir, esperemos no quebrar, pero vamos a tratar de ponerle la onda de siempre. Vinimos 2 menos 10, menos 20, vinimos justo, hicimos una cola linda y después entramos y la verdad que una locura. Disfrutando del espectáculo. Sí, muy lindo, muy hermoso. ¿Viste en Amado o vinieron por otro cantante? No, no, yo vine a por lo que es rock, pero es buena banda, buena banda. Necesito un grito desaforado. Dale. Muy bien, fuerza, Rosario. Ahora. Las cosas más simples de la vida. ¿A qué hora llegaron? Nosotros a la una. ¿Vinieron a ver a Cristian Amado o a alguno más? ¿Cómo? ¿Son fans de Cristian Amado o vinieron a ver a alguien? No, vinieron por todos, pero él es el más. ¿Le hizo saltar la chaveta, Cristian? Sí. ¡Sí! ¡Por la policía! ¡Por la policía! ¿Disfrutando del espectáculo? La verdad que sí, muchísimo. Todo muy bueno. ¿Sorprendida con la solidaridad de los rosarinos? No. Sé que es solidario. Somos solidarios. Es lo que podemos. Bueno, ¿cómo se organizaron con el tema de las entradas? No le sacó el papá ese que trabaja en la capital y se cruzó y no sacó las entradas. Bueno, ¿a qué hora llegaron? ¿Cómo? ¿A qué hora llegaron? Y a las 3 de la tarde más o menos estábamos entrando. ¿Se quedan hasta que cierre? Sí. Estuvieron haciendo fogo, se portaron bien. No, no, no. ¡Vamos, el arraso! ¿Están esperando el arraso? No, y adiós, salve la reina. Sí, está bueno. De la situación, bueno, cómo la gente se siguió organizando y se pudo lograr todo. Esto que fue increíble, hay mucha gente, se agotaron a la entrada, así que genial. Además, sumándose en un momento complejo de la banda. Nosotros venimos a tocar, sí, y ya el compromiso estaba asumido y queríamos participar, si se podía, obviamente. Venimos con nuestro hermano Sicario, que se junta con nosotros, que realmente son unos hermanos de la música, como gran parte de todos los que van a estar participando en el momento nuestro, que tuvimos la suerte de que nos den casi una hora. Y bueno, acá homenajeando a la gente que trabajó, creo que los que estuvieron los días ahí, viste, día y noche, viendo y bancando el dolor ese de estar ahí, el de cara a cara. Y una, obviamente, para tratar de juntar plata para lo inmediato, como decíamos antes, ¿no? Para que hace color. Este, y una especie de abrazo a los familiares de la gente que murió. Dejando todo en el escenario por una causa que lo merece. Sí, sí, fue una... Cuando me subí al escenario fue una sensación muy difícil, la verdad, viste, porque por un lado vinimos a poner toda la energía, toda la fuerza y por otro lado la tristeza de lo que pasó. Entonces, ¿cómo poner toda la energía con todo el respeto, no? Con todo el respeto del mundo. ¿Qué creen en la gente? La solidaridad que se haya llenado, que todo esto va a ir para la gente que lo necesita y, bueno, o sea, acá estamos, creo que la música une, es lo más importante. Realmente lo que me gusta es que cuando nos unimos se pueden lograr las cosas, o sea, la prueba está, en una semana se armó un mega festival para recaudar, para ayudar desde el único lugar que falta, porque lamentablemente, o sea, más allá de, por supuesto, el cariño de la gente y el amor, hay gente que se quedó sin nada, sin sus personas, sin su familia, sin su hijo, sin su madre, pero bueno, esto es una mínima ayuda que de alguna manera le vuelve a esas personas y que creo que es un punto de partida, ¿no? Porque si las cosas, sí es tan fácil que la gente sea solidaria, creo que tenemos que estar un poquito más encima y desde donde uno pueda, desde donde uno le gusta colaborar. Gracias.